¿Cómo puede competir un niño que vive en una champa de tierra, que carrea agua todos los días al río, que no recibe una educación de calidad, que probablemente no puede ir ni a la escuela, que nunca va a tener una educación superior, competir contra alguien bien alimentadito, con todo, psicólogo, medicina si se enfermó, doctor, viajes, conoce el mundo, la mejor educación posible, universidades en el extranjero? Entonces lo pones en un parámetro, no se puede competir. Y no es porque el niño de Holga Sanka no se fue a Estados Unidos, no se fue a Estados Unidos porque no podía ir a Estados Unidos, le tocaba cargar agua. Muy bien.